Bueno, estamos en el cruce de la Perejosa, en la parte norte, y ya vamos a bajar. Ah, más abajo. Más abajo. Esta, esta abordeando, mira. Esta lo que hace es llegar aquí, la Carolina. Se va aquí, hasta la Carolina. El agua que viene aquí atraviesa. Tres, oye. Sí, por lo que decía, lo de la campana, tenemos que meternos por todo el río para poder interrumpir la Carolina. Esto es donde los hermanos, familiares de esos que han sido gobernadores. ¿Cómo es? Ya no, pasando. ¿Cómo es? ¿Londoños? No, no, nosotros. Los calcedos. ¿Cómo es? ¿Yolea? Los olguines, los olguines. Los olguines. Aquí hay familias de olguines, aquí hay varios. Pero ellos se han apropiado de todas estas zonas. Por eso el avistamiento... O sea, ellos son muy decentes. Sí. Porque se han apoderado del espacio. Están cuidando el territorio. Pero hay que mirar el río. En esa parte allá, ¿cómo está? ¿El otro lado? Eso. ¿Bajamos o subimos? Sí, bajamos o no bajamos. Vamos hacia la finca de un centro de adictos a las... Ah, el pande. Vamos a rescatar. Si alguien en algún momento está fumando alguna clase de vicio... Ahí lo podemos dejar un rato. Para que recupere un poco. ¿Cualquier tipo de adicción? Sí, cualquiera.